¿Qué día está aquí usted apoyando a nuestro alcalde, Elisio Compeán, sobre esta obra que va a presentar? Bueno, pues no es algo poco común al alcalde de Elisio Compeán. Lo he estado tratando de apoyar en todo lo que me solicita, ha sido sinergia y apoyándolo. Está más que demostrado para mí que ha estado muy dedicado. Lo hemos visto mucho en México, en diferentes áreas y en diferentes instancias de gobierno solicitando apoyo para el municipio de Elisias. Y bueno, en mi caso particular tiene una aliada en ese sentido. El día de hoy me da mucho más gusto porque sobre todo empezamos a ver los puntos de este esfuerzo que él ha estado manteniendo desde el inicio de su administración. Y además en zonas tan marginadas y en zonas que han necesitado por muchos años una atención especial. Eso demuestra su sensibilidad y bueno, pues en eso estamos nosotros más que contentos de poderlo estar ahí. Muy bien, bienvenida, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias.